La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, se ha reunido con los principales agentes de la sociedad civil en el Consejo de Dirección Abierto de Miranda de Ebro, en Burgos. Allí, del Olmo ha destacado el crecimiento de la economía en Castilla y León desde el año 2014, algo que ha repercutido positivamente en el empleo de nuestra comunidad. En el empleo en esta legislatura hay casi 79.000 parados menos que cuando comenzó. Que esa es la ventaja, cuando la economía va bien, tiene que tener su traducción evidentemente en el empleo. Y también quiero dar otro dato que es importante, a 31 de diciembre del año pasado, el último dato que tenemos, se habían creado 8.277 sociedades. La consejera ha subrayado el récord absoluto de exportaciones en el año 2016 en Castilla y León, lo que supone un grado de apertura del 52% que supera a la media nacional. En ese año nuestra comunidad lideró el crecimiento en innovación empresarial con un porcentaje que prácticamente alcanza el 60% propuesto por la Unión Europea. Una economía en la que ha jugado un papel destacado la creación de la lanzadera financiera que ha impulsado cerca de 8.000 empresas y cuyos presupuestos en servicios sociales son los más altos de la historia. Y lo hemos hecho además con una economía saneada porque nuestro nivel de endeudamiento está por debajo de la media española, casi cuatro puntos por debajo de la media española y además de eso somos de las economías más saneadas, estamos la octava menos endeudada. Pilar del Olmo ha querido recordar además la demanda que Castilla y León realiza al Gobierno central para que se reforme el actual modelo de financiación y los servicios que se presten a los ciudadanos puedan mejorar en cantidad y en calidad.